¿cómo van con el semestre? ya están viendo la luz pero no la luz porque se vayan a morir sino porque ya están terminando está eterno, sí pues es que esto es como eterno todo es eterno menos los días de descanso se van a sin carne los que no comemos carne no nos pasa nada ya ven la luz bueno, pero en serio que faltan menos que cuando empezaron ese era mi como mi aliciente por decirlo así es que es la luz del día cuando está uno ya muy lleno de trabajo y me dice bueno ya casi que me faltaba más cuando empecé ya estamos en noviembre prácticamente mitad de noviembre sí sí, cuando hay colapso uno piensa como bueno faltaba más cuando empecé todo pasa esto se va a acabar en algún momento lo que pasa es que en este momento estoy enloqueciendo pero bueno pero bueno espero que todos estén bien dentro de lo que cae que ojalá el único problema sea el semestre yo sería algo muy positivo no topa a ñoños para ser las medicinas bueno vamos entonces hoy a hablar algunos de pronto ya vieron porque entraron al Moodle que hay una tarea pero pues ahora les explico entonces la clase se va a dividir en dos partes una parte donde yo les voy a hablar un poquito del rotavirus les voy a recordar les voy de pronto a ampliar no sé porque pues gracias a sus compañeros que expusieron el jueves pasado ellos hablaron sobre el rotavirus y hablaron ampliamente del virus y de sus implicaciones de cómo afecta bueno yo hoy les quise traer una clase más resumida y que nos enfocáramos un poco más en la guía de manejo de la enfermedad diarrea y caguda para que no solo quede como esta parte de de bueno sí el rotavirus es un virus de doble cadena de ARN y entonces entra la célula sí entonces produce diarrea sí, sí, no bueno y entonces yo qué hago con con un niño que llega con diarrea sí sí tarea sí señor pero la tarea es para que la hagan en el mismo horario de clase para que no se asusten por eso le digo que la clase se divide en dos y entonces no es que les vaya a quedar para por la tarde ni para mañana no es para que la hagan ahorita ¿listo? entonces tranquilos no se preocupen que no les estoy poniendo trabajo para la casa que yo sé que ustedes poco tiempo tienen entonces bueno les voy a compartir pantalla primero pues con las diapositivas ustedes ya las van a tener porque en la tarea están el link entonces ahí van a estar pero ahora hablamos de la tarea hay unos a mí me da mucha risa hay un dinosaurio anónimo y una nutria anónima en la presentación yo no sé yo no sé por qué sale eso así yo no sé uno cómo hace para entrar anónimamente a los documentos pero me muero de la risa porque son puros animalitos bueno no me muero de la risa me parece gracioso me parece hasta tierno está dinosaurio mapache y nutria anónimos caiman anónimo y así bueno entonces ahí ustedes ya pueden ver las diapositivas de clase ustedes van a poder dar cuenta que en todas las diapositivas donde haya una imagen porque pues puse sobre todo imágenes hay un link que los lleva a la página donde está esa imagen entonces la primera diapositiva o la segunda más bien que tiene la imagen del rotavirus está linkeada a la página de viral zone donde está la información de este virus pero pues eso lo pueden mirar ya cuando ustedes estén estudiando para el parcial que quieren como revisar la página pero bueno ya les comparto pantalla listo ustedes ya deben estar viendo la pantalla efectivamente y vamos a empezar bueno entonces como les mencioné hoy vamos a hablar de rotavirus y de la guía EDA del ministerio de salud entonces bueno primero vamos a hablar de este bicho del virus como tal entonces el virus acá tenemos la imagen que aparece en viral zone del rotavirus vemos cómo están distribuidas sus proteínas que tiene partículas víricas este BP tiene partícula vírica y tiene varias partículas víricas que son las 7 las 5 las 8 las 6 las 2 ahora vemos más específicamente la BP1 y la BP3 vemos que entonces es un virus que no es envuelto que es icosadrico que tiene una capsida triple tiene una capsida la más externa una que es la del medio y otra que es interna y luego está su material genético que en este caso es un según Baltimore que es la clasificación de los virus o sea como la taxonomía lo ubica en el grupo 3 así como aparece acá de los virus que son de doble cadena de ARN recuerden que los virus pueden ser de ADN de ARN de doble cadena en ambos ácidos nucleicos ya sea ARN o ADN en este caso es un virus de doble cadena de ARN pertenece a la familia Reoviride Reoviride cuando ustedes vean aprovecho y les digo de una vez de pronto alguien se acuerda alguna vez en la vida que la terminación AE esto es latín tengo aquí mi gato haciendo estragos entonces si escuchan ruidos es ella esta terminación se dice D se hace juntas a las dos letras no se dice Reoviridae sino Reoviride y bueno el género es rotavirus que es el que estamos viendo acá la etimología porque se llama rotavirus es porque parece una ruedita y tenemos varias especies del rotavirus el A el BSD bueno hasta el I el rotavirus se puede observar en modelos animales en otros animales y el rotavirus pues como más frecuente en el ser humano es el A acá estos esquemas son de viriones maduros o sea como cuando ya salen de la célula que infectaron así se vería listo entonces esta como les digo esto está linkeado ustedes pueden meterse mirar más que quien de pronto que otro virus está en el mismo grupo que el rotavirus bueno eso ya es curiosidad pimienta no me calles la cortina por Dios bueno mira entonces se llama pimienta y estaba así haciendo los tragos listo entonces esta imagen también está linkeada también tiene este es el artículo de Nature que habla sobre rotavirus que es una revisión muy chévere del 2017 entonces y las figuras están disponibles para todo el mundo entonces y bueno eso es lo bueno de Nature que muchas veces tienen artículos que el artículo no está disponible como tal pero las figuras sí y pues las figuras son bastante informativas entonces como les decía esto bueno acá vamos a ver las imágenes acá en la imagen tenemos una micrografía electrónica del virus donde nosotros podemos ver que efectivamente tiene forma de rueda que tiene un borde liso que se le ve unos radios cortos bueno eso sí ya son con los ojos de la feba bueno las personas que están más entrenadas en observar esto pero podemos ver los radios cortos como hacia este lado de acá y tiene tres capas una capa acá otra capa acá y otra capa acá ¿sí? entonces ya cuando lo pasamos a un esquema como tal ya podemos observar estas partes serían como las las espacos las espículas o lo que se va a anclar como tal a la célula hospedera la célula que van a infectar esta sería la capa más externa la capa media y la capa más interna del virus acá la podemos visualizar mejor vemos que lo que se va lo que va a interactuar por la célula como tal es la BP4 y la BP4 tiene una una particularidad que ahora más adelante se las menciono la BP6 sería la que está en la parte media y la BP2 BP1 BP3 bueno son las que están más a la parte interna la BP7 es la que estaría conformando la parte más externa de de la cápside como tal listo y en la parte C estamos viendo simplemente esto es una una electroforesis donde estamos viendo la como la como se dice eso la como la concordancia es que no busco otra palabra en este momento entonces acá tenemos diferentes las diferentes proteínas no perdón los diferentes segmentos de ARN que corrieron en la electroforesis es decir que por su peso entonces se ubicaron en estos lugares en la electroforesis y a lo que corresponden entonces este digamos este primer segmento aquí de ARN corresponde a la BP1 y así sencillamente como lo estamos viendo lo que les iba a decir de la BP4 es que miren que ellas se encuentran en este peso y encontramos que la BP4 se exinde proteolíticamente a BP8 y a BP5 es decir cuando yo hablo de BP4 también yo puedo decir la BP8 de BP4 y la BP5 de BP4 para que de pronto ustedes no se enreden como así la BP8 quién es y la BP4 por qué me la relaciono es porque la BP4 es como si fuera la mamá de BP8 y BP5 molecularmente quiere decir que esto se reorganiza y entonces ya se identifica como BP8 o como BP5 a eso se refiere y hay unas proteínas no estructurales es decir son proteínas que no son como tal del virus pero que son importantes y ya las vamos a ver en el en el en el ciclo replicativo del virus aquí para que les quede como una un algo claro es que esta proteína BP6 o sea la que está acá en la mitad determina las especificidades de especies o sea cuando hablamos de la especie como lo que vimos acá las especies A, B, C, D, etc lo estamos se están clasificando es gracias a esta proteína BPC entonces ahí es donde se pone que las B es el grupo el subgrupo y todo esto la capa externa de la cápsida está compuesta por dos proteínas la BP7 y la BP4 y esas son las que generan la respuesta inmunitaria a los huéspedes infectados quiere decir que las vacunas que como esto si tiene vacuna entonces están hechas basándose en estas estructuras BP7 y BP4 porque son las estructuras inmunogénicas bueno entonces pasemos al ciclo de vida el ciclo de vida así como lo vemos allí pues es relativamente sencillo pero obviamente tiene unas precisiones que les quiero mencionar entonces si lo vemos así 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 sencillo y como le explicó creo que esto lo explicaba Ricardo me aprendí un nombre mentira ahora sí que es más difícil entonces esto vemos que el virus pues obviamente entra en contacto con la célula hospedera con el enterocito y entonces entra y entonces cuando entra se tiene que quitar la capa más externa y entonces luego esta capa que queda así que sería como la capsi media e interna le llamamos DPL y entonces aquí ya se empieza a generar los procesos de traducción y de transcripción de el material genético que encontramos allí y se empiezan a formar otras partes del virus dentro de las células se forma una cosa que se llama piroplasma es como si fuera una fábrica de virus algo así y entonces allí ya se empiezan entonces a generar estas proteínas que van a conformar el virus ustedes como pueden ver el virus como que se desintegra para luego volverse a formar pero obviamente esto lo hacen como pues en una taza en la cual va a aumentar las partículas víricas o sea no es que sea uno solo y ya porque si uno lo vea así es como bueno entra un virus para salir un virus pues obvio no entra un virus y esto empieza a producir y a producir y a producir proteínas y entonces va a empezar a hacer el ensamblaje como tal otra vez del virus como podemos ver aquí entonces nosotros decimos bueno de dónde sale la NSP4 de dónde salen esas proteínas no estructurales esas proteínas están en el retículo endoplasmático y entonces aquí ya se termina como de madurar el virus y por lisis sale ¿cierto? eso sería como lo que uno ve así a grandes rasgos sin uno entrar tanto en detalle ¿cierto? entonces ya los detalles serían la primera parte esta parte en la cual el rotavirus se une al enterocito esta parte de unión no se conoce todavía muy bien es decir hay varias propuestas y varios modelos y se ha observado pues en el modelo ratón que ciertas proteínas son las que están encargadas es decir por ejemplo no pasa como con el coronavirus que ahora nosotros sabemos exactamente con qué se une el coronavirus a la célula eso todavía no se ha podido entender muy bien en el rotavirus se proponen algunas proteínas para hacerlas que se unen al enterocito como por ejemplo por medio de antígenos del grupo estosanguíneo HBGA o por integrinas o por proteínas de choque térmico entre otras o sea hay otras proteínas que se proponen y también dicen que depende del grupo o del subgrupo o de la especie del rotavirus que se une por ciertas o sea como por ciertas interacciones aquí con el enterocito entonces eso todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasa y miren todo el tiempo que lleva o sea el rotavirus tiene hasta vacuna o sea se entiende es un mecanismo fisiopatológico pero miren que todavía no se sabe esta parte de acá bueno lo que ya dijimos ahorita que entra por vía endocítica dependiente independientemente de clatrinas que son ciertas proteínas es decir algunos dependen de las proteínas clatrinas otros no entonces también depende de la especie bueno entonces los receptores a los que se une el rotavirus son receptores diferentes como les digo que se conocen son receptores de glucanos que están en la superficie de la célula del huésped y a través esto lo hace perdón a través de la proteína BP8 ya saben que si hablamos de la BP8 estamos hablando de la BP4 entonces de la BP8 de BP4 como les digo les recuerdo no se sabe o sea exactamente con qué interactúan acá están las opciones y bueno entonces después de eso después de que ya el virus entró mediante o no las clatrinas entonces vemos aquí que como les dije pues hace como un desnudamiento se puede decir del virus aunque bueno el virus ya por si es desnudo pero me refiero pues a que se quita su parte más externa entonces ya tenemos que después de la unión inicial entonces BP7 y el dominio BP5 o sea BP7 que sería esta que está la parte más externa y el BP5 que viene siendo la BP4 BP8 bueno todo ese complejo entonces puede interactuar con varios de los coreceptores es decir con estos que se encuentran en la parte interna y esto se conecta con unas balsas de lípidos que permiten que el virus pueda entrar entonces esto también depende como les digo de si es o no con las clatrinas o no entonces esta es la parte donde estarían las clatrinas o no o sea si es la fase dependiente de ellas o no bueno entonces ya dentro del endosoma pueden haber bajos niveles de calcio y esto es lo que es la cadena de eliminación de la capa de la capsida externa y esto libera la partícula de doble capa o DPL entonces esto DPL es partícula de doble capa porque pues como ya perdió la masa externa ¿cuántas capas le quedan? solo dos por eso se llama así luego entonces el ARN mensajero viral se usa para la traducción o se usa como molde para la síntesis del ARN durante la replicación del genoma eso ya lo habíamos visto acá luego este ARN se empaqueta en nuevas partículas dobles o sea en estas otras veces que quedan es solo de doble capa dentro del viroplasma ¿si ven? como lo que estamos viendo acá como les dije esto es como una fábrica de virus algo así y aquí se genera el ensamblaje de partículas de triple capa que implica la unión de las de doble capa que se acaban de formar a una proteína no estructural que se llama NSP4 la NSP4 miren que está aquí en el retículo endoplasmático de la célula hospedera ¿si ven? por eso digo que la NSP4 no es estructural o sea no es una partícula como tal del virus y esta sirve como receptor intracelular y ya vamos a ver que la NSP4 pues entonces tiene unas características que median un aumento de los niveles de calcio citoplasmático que es necesario para la replicación del virus bueno después de eso entonces ya vemos que se generan pues las partículas aquí ya de tres capas y ya se pueden liberar por lices ¿si? entonces ahí están como los otros detallitos pero en general pues esta imagen es bastante explicativa y si ustedes quieren como referirse bien bien a todos los detalles pueden darle clic a la imagen y los va a llevar a la explicación bueno entonces ahora vamos con la parte como fisiopatológica o sea que es lo que pasa con la NSP4 que decimos que esa es la como la toxina o la identificamos como una toxina que es la que genera la diarrea el vómito y todos los síntomas pues como tan graves del coronavirus del rotavirus entonces nosotros podemos observar aquí vamos a volver a hacer lo mismo observamos que se nota que hay un enterocito que está infectado por el virus vemos que libera la NSP4 luego por acá se libera otra molécula y eso aparentemente activa unas vías donde se empiezan a secretar sodio y agua cloruro de sodio entonces eso empieza a generar el desequilibrio también se nota que esta partícula que se está liberando aquí el AMP cíclico y esta VIP entonces están interviniendo en procesos que tienen que ver con el cerebro y ya vamos a ver qué y con la movilidad intestinal o con sí con los peristaltismos y los movimientos del intestino que pueden terminar en ya sabemos diarrea y vómito es así súper súper general pero entonces yo les quise hacer aquí como una una especie de resumen donde les resalto ciertas partículas como importantes entonces empezamos con la NSP4 entonces tenemos que esta se libera de los enterocitos infectados y estimula las células de las enterocromafines perdón entonces acá lo vemos a más detalle entra el virus hace todo el proceso que acabamos de ver se libera la NSP4 y entonces a las células que están más cercanas en este caso las llamamos enterocromafines entonces es que empieza a generar este desequilibrio pero que es lo que pasa entonces lo que pasa es que como se libera a partir de eso el el 5HT es el 5 hidroxitriptamina y eso es un neurotransmisor que regula la motilidad gastrointestinal e induce náuseas y vómitos entonces esto está activando una molécula un neurotransmisor que va a generar náuseas y vómitos eso tiene que ver con esta bueno perdón esta 5HT entonces que hace también desencadena otra respuesta esto es como una sucesión de pasos entonces el 5HT activa los receptores 5HT3 en los nervios aferentes primarios intrínsecos que componen el plexo mientélico entonces esto desencadena eso y esto que hace aumentar la motilidad intestinal activa los nervios que componen el plexo submucoso lo que estimula la liberación de un peptido intestinal vasoactivo esto sería peptido intestinal vasoactivo y entonces esto haría entonces miren que ya tenemos la parte de la activación del vómito y luego de eso con estos eventos que acabamos de decir o que acaba de decir conducen a la diarrea al aumentar los niveles entonces acá lo vemos se aumentan cuando se libera este este como se llama peptido intestinal vasoactivo se aumentan los niveles de AMF cíclico y entonces esto resulta en una secreción de cloruro de sodio y agua a la luz intestinal entonces este modelo que nosotros estamos viendo aquí es soportado por varias líneas de investigación es decir esto es como un rompecabezas que han armado basándose en diferentes modelos donde se han descubierto o han visto que por ejemplo si inhiben el 5HT o si inhiben alguna de las partes que están implicadas en esta sucesión de pasos se dan cuenta que se reducen las náuseas se dan cuenta que se reduce la diabetes o sea como que cuando por ejemplo si cortan el 5H3 que es el que activaría la parte de náuseas y vómitos porque es el receptor de 5HT entonces si lo inhiben por ejemplo se dan cuenta que reducen los efectos o sea que esta es la manera como de comprobarlo muchas veces a nivel molecular ustedes dicen bueno ¿y uno cómo arma este muñeco? ¿cómo arma este esta sucesión de pasos? ¿yo cómo sé que fue el 5HT y cómo sé que fue porque eso activa el 5H3? pues porque uno lo que hace es inhibir alguno y si eso tiene un efecto pues entonces uno dice ah es que por aquí es la cosa y si uno inhibe alguno y no pasa nada entonces uno dice bueno no esto no tiene que ver con esto así es que se arman todos esos dibujos de bioquímica que ustedes ven todas esas vías inmunológicas o sea todo lo que ustedes ven es así apagando y prendiendo cosas viendo como eso es como cuando ustedes en la casa tienen un enchufe que no saben para qué sirve perdón un interruptor y ustedes pero deben apagar donde se prende la lucecita es algo así bueno entonces como ya tenemos bueno dijimos que eso es apoyado pues por desde varios puntos de vista desde varios modelos animales bueno y la infección entonces por rotavirus también puede activar el centro del vómito en el vulvo raquidio entonces por eso acá incluyen pues como la parte del dibujito acá del tronco encefálico que comprende la formación reticular el núcleo de tracto solitario y el área postrema perdón entonces el rotavirus como tal o la NCP4 específicamente estimula las aferencias vagales hacia el centro del vómito mediante la liberación de 5HT de las células entero como afines en el intestino que eso no desestimula el reflejo del vómito ¿sí? entonces acá podemos ver qué es lo que pasa o sea porque la NCP4 se conoce como la enterotoxina que es la que va a desencadenar todo esto que va a terminar en diarrea y en vómito ¿sí? entonces entre más virus tengan niños porque por lo general son los niños más afectados pues entonces más enterocitos se van a infectar más NCP4 se va a liberar y entonces esto se va a volver una reacción encadena que no va a parar ¿cierto? entonces ahí es donde venimos con la parte del manejo ustedes saben que si que si el niño no está vacunado no hay manera de que el sistema inmune solito pueda terminar con este virus ¿sí? obviamente el sistema inmune va a empezar a trabajar y hacer algo pero va a ser tanta la replicación del virus que no le va a dar para digamos el niño dejarlo simplemente que que se sane es decir como que eso es una enfermedad autolimitada entonces tranquilo que el niño no va a pasar nada no porque entonces este proceso el niño se está deshidratando y puede morir por deshidratación como ya se ha mencionado bueno entonces después de eso perdón aquí en una esquinita que creo que si la pueden ver les dejé un video de YouTube de unos estudiantes de unos estudiantes de creo que de bioquímica no sé de qué universidad o sea la verdad no sé muy bien pero me llamó mucho la atención cómo explicaron el rotavirus y cómo explicaron sus proteínas y todo parecía un cómic como que hicieron una historieta entonces si ustedes quieren ver algo más como menos formal y como ay me quiero acordar del rotavirus y cómo es que están implicadas todas las proteínas pues véanse este video que está muy ilustrativo y entonces ya después de que se vean el video pueden volver aquí a la parte un poco más de lectura un poco no tan pues no como tan sencilla entre comillas pero ahí se los dejo ¿sí? porque me pareció que está muy bien hecho o sea tiene como toda la o sea habla a nivel molecular lo habla muy preciso pero sigue siendo como una historieta entonces me pareció mucho bueno entonces seguimos con la otra y bueno ya acá para finalizar la parte del rotavirus como yo les dije les iba a dar un resumen de rotavirus ustedes ya vieron en ese núcleo y pues era un poco no relevante pero les volviera a explicar todo otra vez entonces esta imagen me pareció muy bonita pero no solo por bonita sino que me refiero que tiene todo como resumido ¿sí? y esto es a nivel del rotavirus a nivel mundial ya la parte que tiene que ver con Colombia y con nuestra región es lo que ustedes van a revisar como tal en la guía entonces acá tenemos digamos a quienes afectan ya sabemos que el rotavirus afecta pues a todo el mundo pero que la población más vulnerable son los niños menores de 5 años sin vacunar ¿sí? porque ya como es vacuna eso es la derecha o sea que la prevención sea vacunar más allá que aislar el niño que lavarle las manos al niño porque sabemos que los niños pues pueden estar en guarderías en este caso pues probablemente como los niños han estado en sus casas la incidencia del rotavirus haya bajado pero cuando los niños vuelvan a estar otra vez en los lugares donde los cuidan o con otros niños pues ustedes saben que como esto se transmite fecal oral y vía fómites entonces al ser también un virus desnudo recuerden cuando vimos en primer semestre que yo les he explicado que los virus desnudos resisten más en el ambiente que los virus envueltos por lo tanto este virus tiene una muy fácil transmisión porque se puede quedar en un fómite mucho rato y ser luego tocado ese lugar esa superficie por ejemplo los juguetes y luego los niños van y le meten la mano a la boca que eso es normal entonces allí se va a empezar a transmitir el virus ya los mecanismos de transmisión pues ya los hablamos eso fue lo que acabamos de decir el diagnóstico ya sabemos que aquí tenemos una prueba rápida para identificar rotavirus como tal obviamente también están las pruebas pueden haber pruebas basándose en la relación de antígeno-anticuerpo como inmunocromatografía ELISAS y también pruebas moleculares como la PCR pero pues ya sabemos que no es como que si un niño le llega a ustedes deshidratado ustedes le vayan a decir vea le va mando la PCR pero si se maneja una prueba rápida para saber que es rotavirus y entonces también digamos el niño no está vacunado llega con diarrea o vomito está deshidratado entonces hay que ver si es rotavirus porque sabemos que el niño puede morir por la deshidratación por el mecanismo que hablamos ahora como tenemos dos vacunas en este momento una es la RB1 y la otra es la RB5 ahí está consta de virus atenuados o sea ambas son con virus atenuados la vacuna se proporciona vía oral una es monovalente y la otra es pentavalente es decir una está como asociada a una sola cosa y la otra está asociada a cinco digamos virus entonces a cinco esperen que estoy leyendo acá tienen virus bovinos y humanos y entonces es como una combinación de varias partes del virus entonces por eso se llama pentavalente entonces esa es cualquiera de las dos presenta pues como una eficiencia y permiten prevenir el rotavirus entre un cincuenta y un sesenta por ciento si entonces si ayudan y pues obviamente si el niño está vacunado pues los síntomas probablemente sean menos fuertes porque ya el sistema ya puede hacer algo a ver qué más hay por aquí una pregunta es que en el diagnóstico cuando lo de eso como que se me fue cuando se me recortó y pues como muy pequeño y en inglés peor la parte cita listo me refería bueno yo le repito el diagnóstico que el diagnóstico aquí en Colombia se maneja de varias maneras se maneja pues desde la parte clínica es decir viendo pues los síntomas que cuando ustedes reciben un paciente o un niño con diarrea vómito y deshidratado no van a decir bueno hasta que no me le hagan todas las pruebas diagnósticas yo no lo obviamente no espérenme lo que me están diciendo por acá sí porque según lo que dice acá la vacuna protege hasta el entre el 50 y el 60 por ciento en países de bajos recursos o sea nosotros sí entonces más o menos estaría así pero la vacuna si reduce bastante obviamente los 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 ahí las manifestaciones severas sí entonces sí el niño puede presentar pero puede ser tan leve que puede que que ni refieran pues al niño como que bueno hoy estuvo mal y no pasó nada más o sea no va a ser una vómito y una diarrea abundante donde el niño puede llegar a deshidratarse sí o si lo pueden llevar obviamente al médico porque pues un niño menor de 5 años lo quería que le pase al médico y entonces pues el manejo va a ser mucho más sencillo sí pero a diferencia de un niño no vacunado o sea un niño si no se vacuna no tiene manera de que tenga síntomas leves la única es que lo lleven a tiempo y que entonces se le dé una muy buena hidratación y esto ayude al manejo del rotavirus sí entonces con respecto al diagnóstico vuelvo acá entonces como les digo como no se puede esperar como bueno hasta que usted no me diagnostique yo no lo trato entonces aquí en Colombia y acá en Armenia sí se maneja una prueba rápida para detectar el rotavirus esa prueba rápida consiste en una reacción antígeno anticuerpo sí entonces para detectar el virus de manera rápida es parecida a las pruebas rápidas que se hacen para coronavirus las pruebas rápidas que se hacen para o parecido como una prueba de embarazo sí donde se coloca la muestra y se espera las linecitas para saber si sí o si no tienen el rotavirus ese es un diagnóstico o también el diagnóstico sería el niño no está vacunado contra el rotavirus y tiene estos síntomas entonces lo hay que correrle es al manejo de la enfermedad sí más allá de que de decir bueno no lo diagnostiquen entonces yo no trato no o sea obviamente no porque el niño se puede morir por deshidratación les decía también que hay otros métodos para identificar por ejemplo a nivel de investigación si se está haciendo un tamizaje si se está haciendo digamos quiero saber cuál es la prevalencia e incidencia del rotavirus en este momento pues se pueden entonces ya aplicar pruebas ya moleculares como la PCR donde ya se hacen se busca el virus y entonces se hace la amplificación de su de su material genético y entonces pero bueno eso no es algo como de rutina algún día algún día vamos a tener plata a nivel mundial para que todo sea a nivel molecular e inmunológico para que tengamos muchas pruebas rápidas y podamos diagnosticar todo bueno y la parte de la epidemiología entonces en 2003 entonces se habla que hay 114 millones de casos de rotavirus que se reportaron en niños menores de 5 años en todo el mundo entonces miren que sigue pues presentándose en 2013 más de 200 mil casos reportaron fatalidad o sea de niños con rotavirus reportaron fatalidad y más del 90 de los niños con el rotavirus pues mortal por decirlo así vivían en países de bajos recursos donde hay alta prevalencia y hay condiciones de comorbilidad perdón y tienen digamos dificultades en adquirir digamos por ejemplo la vacuna entonces como les digo o sea no es solo porque seamos un país de bajos recursos y ya hay que mirar bueno obviamente acá digamos acá en Armenia nosotros aquí los niños pueden acceder fácilmente a la vacuna pero hay lugares en Colombia donde no donde esto no es así tan sencillo y a los niños pues no se pueden vacunar contra todo no tienen acceso a la salud tan fácil entonces ese sería como el problema y acá el manejo como les digo es el manejo de la deshidratación eso es lo más importante entonces vamos a pasar a la explicación de la tarea entonces aquí está la guía práctica clínica esta sí se ve pues como la primera hojita es del 2013 no han hecho alguna actualización hasta el momento y como pueden ver incluso miren que acá en la epidemiología del rotavirus también acá en este mismo artículo reportan como cosas del 2003 2013 o sea como que ahí van eso es como lo más actual esto es específicamente para prevención diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diárea aguda en niños menores de 5 años esto esta guía ustedes deberían leerla así no se las vayan a evaluar porque esto es algo que ustedes deben saber cuando ustedes estén ejerciendo y esto es algo que lo deben saber ya y no se les debe olvidar o sea porque es un manejo son las guías y esto como les digo es muy normal que les lleguen con un niño con diarrea y si ustedes no saben manejar una diarrea pues les digo entonces vean acá hay varias partes obviamente hay varias recomendaciones en las guías hay recomendaciones entonces ay perdón ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿qué hice? no sé qué hice bueno en las guías hay varias recomendaciones y les incluí algunas que me parecieron como importantes no es que las otras no lo sean lo que pasa es que hay un montón pero si quería como que unas quedaran claras entonces están están por ejemplo la primera es que si la lactancia materna previene la aparición de la enfermedad de arregla aguda entonces vemos aquí la recomendación vemos a ver si se recomienda fuerte a favor la lactancia materna y por qué luego acá hay una que habla de que los niños menores de 5 años que reciben suplementos de zinc en comparación con los que no lo reciben tienen menor incidencia de enfermedad de arregla aguda es decir ustedes cuando estén manejando una diarrea una deshidratación será que mandan zinc también que hará que hacen entonces revisen esta el uso de probióticos perdón 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 el uso de probióticos prebióticos simbióticos o leches fermentadas proviene de la aparición de la enfermedad de arregla aguda será que yo al niño le mando un probiótico que debo hacer los niños menores de 5 años que reciben vacunas contra rotavirus mono polivalente comparado con los que no la reciben tienen menor incidencia de o prevalencia de edad entonces ahí vamos a ver ¿cuáles son las indicaciones de paraclínicos? entonces ¿yo qué hago? ¿yo qué le mando? ¿le mando prueba de qué? ¿qué hago yo para para no dejarlo con paraclínicos? entonces aquí están varias recomendaciones y en estas podemos ver que no se recomienda no se recomienda y más o menos se recomienda entonces para que revisen por qué no aquí en los niños menores de 5 años de edad con EDA ¿cuál es la precisión diagnóstica de los signos y síntomas que permiten evaluar la presencia y la gravedad de la deshidratación? y ya esas serían como las principales entonces ¿ustedes qué van a hacer? aquí yo en el módulo les coloqué análisis de guía EDA entonces cuando ustedes entran van a tener el link de las diapositivas que ya muchos entraron y dice consultar la guía EDA según los puntos mostrados en las diapositivas dar un breve una breve explicación de las recomendaciones inscribidas en las diapositivas ¿qué tienen que hacer? en un documento escriben bueno la recomendación 3 me dice esto se la leen o sea la recomendación así cortica y luego buscan dentro de la guía porque esta recomendación se recomienda fuerte a favor o débil en contra o débil a favor bueno como una ley de explicación no es que me tengan que hacer una hoja por cada recomendación es como que ustedes amplíen un poquito la información ¿yo para qué les estoy haciendo esta tarea? para que ustedes tengan que leer y para que ustedes tengan que revisar la guía ¿sí? y en la próxima clase que vamos a tener vamos a revisar esas recomendaciones vamos a dedicar un momentico de la clase para hablar de las recomendaciones de ustedes que encontraron como para hacer una socialización entonces tranquilos que esta tarea no es solo que la entreguen sino la vamos a socializar en la próxima clase y yo les doy más indicaciones en la próxima clase como de qué es lo que vamos a hacer porque nos quedan dos clases para terminar y debemos hacer el examen final entonces yo les voy a decir cómo vamos a hacer ya que pues laboratorios no hay entonces pues para que ustedes igual adquieran como las competencias de la mejor manera ¿listo? entonces se pueden ir a trabajar esto tiene límite de entrega hasta las nueve de la mañana que es cuando se cuando se acaba la clase esta tarea no tiene nota ¿sí? o sea no es que yo les vaya a poner una nota pero sí la vamos a realizar en la próxima clase entonces es como para que ustedes estén todos en la misma sintonía y de una vez van estudiando y así no lo dejan para después y aprovechar la hora de clase ¿listo? listo bueno entonces como les digo se pueden ir a trabajar pues no nos tenemos que despedir después de nada yo ya después veo quienes se entregaron quienes no entregaron vemos yo reviso que entregaron ¿sí? entonces ahí en la perdón en las diapositivas ahí donde está la foto de la guía EDA ahí está el link a la guía EDA ¿sí? también está el link a EDA entonces revisen que las diapositivas tienen todas creo que todas las diapositivas tienen un link entonces para que sepan que ahí está la guía no la tienen que buscar en ninguna parte ahí está ¿listo? ¿entendido todo? listo bueno entonces damos por finalizada esta sesión ya lo que les queda a ustedes es su trabajo individual en casita hasta las 9 de la mañana no se vayan a dejar con la tarde recuerden que no es una no es un mamotreto no es que me vayan a escribir ahí el ensayo de sus vidas es más para que la revisen y saquen como cosas importantes ¿listo? entonces que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase yo les doy indicaciones en el transcurso de la otra semana chao muchas gracias profesor luego